Esperen que esta es la primera partida en que vamos servidores contra servidores Vamos a hacerla bien Bien ilegal chicos, no quiero que le den tregua a nadie No es más, me voy a ir con las runas para dar asco ¿Artaia o Trova Damage? No, Trova Damage que lo notas mejor tú, ¿no? Si voy support No macho, cualquiera de los dos se que pede, work Tú los empiezas a reidentizar, yo tiro bolita y matamos Trata de apuntarle al ADC, que sea cual sea Si, lo dije el otro día Estamos en video y en directo Quien quiera que esté Se sigue viendo el directo, ¿no? Si Si, lo macho tiene cuatro camiones Ah, no, no importa A ver, yo quiero escuchar Nos vamos todos con nuestros mejores campeones Que gracia Bueno, la tuya no La tuya La tuya solo es Es de pinta macho Ajá ¿Algún problema, perra? Ah, pero no Me equivoqué la runa Bueno, no importa Si, la mano le va a 140 en LAN O sea, que en LAS le doy como a 50 en vez de... En LAS me va a 24 Si, lo dije Si, lo dije Si, macho Ah, eso es... En LAS me va como a 150 O a 250 Mañana empieza el servidor No, ya empezó Deloy ¿Ya empezó? Uy, Gohan, mañana nos vamos Yo voy a vivir debajo de la ciudad Che Yo voy a ser la rata de... De tu servido... No, 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 no Subivo en las alcantarillas Si Si Si, macho Si termine ahí Literalmente Las alcantarillas Ya están empezadas Ya están empezadas Las termino mañana Es más El que caiga en mis alcantarillas Morirá Si Están conectados todos los inodoros Los inodoros de LGMod Che, pero tienen un combo feo estos tipos, eh Bueno, nosotros... 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 Nosotros ganamos... Contra una pared Llega... La Morgana le tira a R Como yo está en Estonia Llego yo y los tiro contra la pared Pero tengo que... Tengo que seguir vivo para tirar mi R O sea que necesito tirar... Tirar a Sonia primero Ah, eso sí Así todo coreano Flash, Ignite, Sonia Y B y R Flash, Ignite, Sonia Flash, Ignite, Sonia Flash, Ignite, Sonia Flash, Ignite, Sonia La EH Aunque el caballito es un poquito gordo, macho Ah, Poli salvaje Vale, vale, invade, 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 Quijana Invade, Quijana Invade, Quijana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se lo va a llevar? La EH No, mira Ya se murió Murió, sí se murió No se murió No, no llego... Ah, ¿Cómo tiene tanta velocidad de movimiento? Por el Go Ah, ¿Se tiró Ghost? En serio Casi se muere Me faltó una AD para matarla Vámonos, vámonos, vámonos Che, ¿Y por qué Johnny no guardió aquí? Pues lo que se cura es ese bicho, macho Interesante del John Tory Es un ruido No, tiene que ir por el K-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I... Necesito llegar a nivel 12 Perdón No, yo necesito ya ayudar Sí, dale, dale Uff No Uy A ver si lo veo No me dio el rango No me dio el rango Bueno, tengo que baquear Deloye Espera, llego a nivel 3 y baqueo Bate 900 ¿Tienes esa habilidad que tiene Rafa? Quequito quedamos, eh Ojo Ojo Lo mata Si los tentáculos hacen su trabajo, lo mata Pues no, no hicieron su trabajo F por Johnny Necesita curarse No, 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 no Pero, no Si no me quedé sin managro. ¿Qué hago? Vamos. Aquí. Uy, te costó mucho. Te costó mucho. ¡Bueno! Sí, macho. ¿Lo hacemos desde directo o qué? No, no. Puesta muy cortada. No, no. Puedo, pero... Mata a Aurelion. Se puede ver. Ya lo maté, eh? Ah, va, va. Empiezalo. Voy para allá. Voy. ¿Te lo apretamos? Sí. No, eh. ¿No? No, marica, esto es... Daño a Pilgrim con... Nesta buen intercambio. Se sudan. No, no. Vámonos. Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue. No importa. No importa. No importa. Adelanta la línea y yo vaquero. Me va conmigo. No importa. No importa. Sí. Qué traes. Ojo, ojo... Me llegó un... Me llegó un... Me llegó un disparo. Y... Ojo, aquí está el Euryalion detrás, eh? Formeo y medio Vale Bueno, ya ponte a machete aquí Sí, porque se me están apoyando Qué esco de la generación que tiene el Ego Lo dejé en nada, lo dice Sí, ahora yo no quiero terminar, pero... Minion Block Aquí ya se murió Ay, nos llevamos placas, vamos No importa, no importa Ya matamos a uno, matamos a dos, no pueden contestar el medio Tú pushé abajo y no pueden contestar Gracias por el follow, chicos, ahora los leo Ojo Ajá Vale, voy para allá y los leo No... voy No... Vale, esperemos aquí que van a venir a guardiarnos Tengo ulti y yo también Espero que no nos estén gusteando, porque donde nos estén gusteando me voy a enojar muchísimo R tuya y R mía, eh? Uy, F Doblaron R Bueno... Tengo que ir a hacer error, ¿sí? Sí Sí Y si viene el error Tu pulleo casi me fríe Eh... me voy a... me voy a buscar frutita, ahora vengo Cuidado, no te inician 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 ¿Por qué? Ah, no, no, si lo mató... ¿cómo? Ah, uno, dos... vale Tengo la ulti otra vez yo Tranquilo... Tranquilo... Ah, me están viendo, muy bien Fuera... Pueden estar caliente, me están feriando la voz... Vale Sí, creo que podemos Sí, podemos ¿Puedo abrir alguien? Yo también A ver, metete aquí Ah, no, deja, deja, deja Sí, ya sé, ya sé Ojo Ah, me mataron No sé Nah, tenía que comprar Me voy con crítico Crítico Los dos años Si, no sabían que yo puedo jugar Morgana de crítico Me, me, me fue un Del tamaño de Ojo Ojo Tírenlo en medio si pueden Ni, ni, no peleen contra No peleen contra el Atrox A esa vida, ninguno de los dos Ah, ¿voy al medio? Voy al medio Deloitte no gastes en habilidades No tienen daño No tienen nada Muy bien Yo me lo tiro Hombre, en mí En todo Si el pleno Si lo tiras en voz Tumbamos, creo Yo también tumbo Y me también tumbo Y me tumbo A mí me da la placa Si vamos ganando A las otras en placa Yo le voy a ganar Ya vera La mano Ya preden Si harás un guanto De una exigestina No, 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 no De que De que Si se me acaba El combo Me mató el otro Solo porque me acabará No 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 Lo presenciaste muy bien Me tiro esto 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 Me importa Me importa Me importa Uy no me quiera ti Me importa Me pego una cuinomata Cuidado Igual Estoy por aquí Lo puedo copiar Con las tools de hielo Y me puedo esconder Con las otras Voy Subo Tengo que subir Espera No lo veo Clashó Ah interna Ve Quijana baja Ve bajando Y tú ten más Ahora yo Espera ¿Tú tenés un silencio? Sí No te va a quedar frente Mientras Vas con Barley Vas con Barley No te va a quedar fuera Queda a tener Augusto, Deloye, queda a tener Augusto Bueno, yo le tengo a dar a estar Bueno, me lo voy a enfatear Me quedo con los niños, me quedo con los niños ¡Ay, no lo alcanzo! ¿Me matas? No Tú me mandí ¿Por cada golpe que le doy a la torre me llevo oro? ¿O cómo va? ¿Cómo son los ítems de su portadora? No lo entiendo Interesante ¿Estos están diciendo o lo nuestro es el leido o están tilteados? Nivel Dios, ¿eh? Yo conozco tanto a la vela que tiene que hacer En que vaya perdiendo el límite Subo ¿Y va a quedar el que va a quedar? No sé ¿Tú? No sé No sé ¿Acaba de entrar Deloye? Eh, Leóncho Sí Sí, que era en la cena ¿La cena? Sí No sé No sé Tiene aérico de una manera Ah, vale No, no ¿O es random o lo invitaron a ustedes? Nosotros no sabemos quién es ¿Estás planeándolo? No No Parece una personalidad, wey Ah, tan... ¿Nunca vieron una Morgana que tanquee una torreta así? ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca la han visto! ¡Ja, ja, ja! Nicoso, además estamos jugando un inter-servidores Feathers contra RDG Juan Torres Juan Torres, ¿eres el random de la partida? Voy para allá ¡Qué asco! Eh, Deloye, Deloye Voy, voy Deloye, eh No, espera, espera que tiramos la torre Ven, Deloye, ven, 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 ven Ven, 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 deloye No, ya sabes que se va a hacer esto Y de nada, en el cielo siento que tienen menos daño que antes ¡Namado! ¡Lo tengo, maná! Ah, vale, vale Nada más me el quedan que viernes y el tipo regresa en tanque Yo tanqueo Voy a dejar el ataque No, con la mano Voy a ver Voy a Drake ¿Nos lo hacemos? Sí Bueno, ¿ya no haces aquí? ¿Sí? ¿Me la pones? Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Igual si vienen con mierte se mueren De nada No, teníamos confianza Nosotros andamos aquí en Dube ¡Eh! Igual a Torx ¿Ok? Nosotros paramos nosotros y nos lo hacemos Si nos están cocheando, sí, estamos haciendo Eranto Venga, Eranto No, nos ganamos directo hasta el cierre ¿Cae, oye? Si tienen los cojones Si tienen los buras Pues... Vale, se están haciendo dragón Está Atrox acá Lo tengo Este man se muere Este man se muere ¿Por qué no lo stunee? A ver Es Atrox, ahí tiene Aurelis, pero vamos a matarlo Voy a hacer el Sonias Estaba diciendo que no, pero se están... ¿Cómo? Voy full daño, chicos Después de Sonias voy full daño Si no va a costar Oh, qué asco que dan Sí, el dragón sigue ahí, ¿no? Sí, sigue ahí, vamos Yo estoy actuando como soporte, así que Yo voy 2-2-2-2 Y ni así es buen chutear todavía la gente 20H ¿Tienes sanguinaria tú? No, no Ah, no, no, no hace falta ¿Dónde? Ah, vale Hola Está Kiyana por acá cerca Acabo de ver una... Ah, no, está allá al fondo ¿Y por qué acabo de salir? Ah, no, es el Kog'Maw que se murió Fui algo a moverse y pensé que era un alma de la cena Llévatelo tú Vamos a bot Yo tengo este ítem que me cura, entonces ya estoy full daño Váyanse los dos de ahí y ayúdenos... Váyanse los dos de ahí y ayúdenos... Ya te puedo decir Ah, no, deja Ya que estás en eso, bro Ahora sí se puede decir que le ganamos en Mastroestantecia Sí Voy para allá... Voy para allá ¿Se murió? No No Uy, no Efe Vamos a por el Atrox Me morí porque me tragué la pared Si no me hubiera salvado 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No tengo maná No me piro Estuvo lindo, eh Eh, Juni, yo te puedo decir No, no, esperen Vayan... 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 Poniendo alrededor de varón Vayan poniendo wards, chicos Alrededor de varón Necesitamos wards en la parte de arriba Que tenemos que ir a... Me vamos a meter presión en la parte de arriba Que tienen abierto Y después terminamos de abrir en bot ¿Quiénes tienen TP? Vale, cuando hagamos presión en la parte de arriba Tírate un TP a la bot Y... Puchea ¿Cuánto que me formó el Atrox por dos tarde? Ah, no Aquí ya vi Aquí me va a cambiar Ah, pues Pucha, pollona de mierda No seas de escapar Vete Te están yendo a buscar Kishana Ya se me rindieron Bueno Eh, que la dejen terminar Kishibros Me responde que estaba en la taqueta Kishibros Kishibros Kishibros